Porque tú lo pediste, llegan los más grandes exponentes del folclore latinoamericano, juntos por primera vez, los Carcass. Una patita en tu corazón, en tus pensamientos. Y Zambia Andina, viernes 19 de agosto, Quiet Cannon de Montebello, sábado 20 de agosto, en el Grand Theater de Anaheim, domingo 21 de agosto, en el Rocapulco de San Francisco. Venta de boletos en Ticketon.com, presentado por Carret Entertainment.